¿Qué es la guardería que cumpla? La idea es apoyar a las mujeres trabajadoras, ya lo decía el presidente, a las madres solteras y aquellas que por cualquier razón muy particular tienen la necesidad de trabajar y de dejar a sus hijos solos. La guardería entra en el sistema del 3x1 para migrantes, que es un programa propiamente con Secretaría de Migrantes, por eso mencionaba a la mitad del secretario que nos pudo acompañarnos. El 3x1 para migrantes tiene el visto bueno y la aportación de Cedesón, el delegado está aquí con nosotros, el delegado ya entregó un cheque para esta guardería, ya lo entregó al presidente municipal de Ciudad Manu. Y bueno, es el compromiso firme de ya avanzar con esta obra. Es una guardería de primer nivel, es una guardería diseñada, es profesor para la guardería, no va a ser una casa adaptada, ni va a ser un edificio pensando en otra situación. La guardería es exclusivamente para el desarrollo de los niños, va a contar con tres aulas de lactantes y tres de materna y cada una de estas aulas tiene la capacidad para recibir a 30 niños. Me comentaba el arquitecto que diseñó la obra, que incluso en algunos lugares las han podido expandir hasta 40, eso ya depende de la demanda que se tenga. Y bueno, de que los niños estén en condiciones idóneas para su desarrollo y su vida. El costo total de la guardería, ¿alguien se la sabe? Sí, 3.800.000 pesos. ¿De equipados o sin equipar? Sí, de equipado. La construcción. La construcción, 3.800.000 pesos. La equipares alrededor de 4.800.000 pesos. O sea, 4.300.000 pesos, para que la guardería pudiera estar funcionando al 100%.